¡No puedo creerlo! ¡Ha salido en Team People! ¡Vamos a verlo! ¿La variedad es la sal de la vida? Bueno, ¿qué líos te traes con la super empollona? Estoy contando a todos que sois almas gemelas. He oído decir algo sobre una boda cuando cumplas los 18. ¿Qué? Estás enfadado, se nota. No estoy enfadado. Sí que lo estás. No, no lo estoy. J.D., si me dieras una oportunidad, te trataría como a un rey. Vamos, ya le he dicho a todo el mundo que vas a llevarme al baile. No, gracias. Está en juego mi reputación en este instituto. Lo siento, Whitney. Bien. No me dejas elección. Si no me invitas, contaré que cantas en playback. Tú sabes que eso no es cierto. Díselo a los tabloides, porque eso va a dar mucho que hablar. Mira, solo te estoy pidiendo una noche con J.D. McQueen. En mis 23 años de Bedell, he visto pintadas, pegamento, grafitis, María. Pero nunca he visto nada como esto. Bueno, este es un artículo que toda fan de J.D. McQueen debería tener. Aquí está la taquilla de J.D. Alguien la quiere 100 dólares. Yo la quiero. ¡J.D. está decidiendo a quién va a llevar al baile en este momento. ¿Y a quién va a elegir? A mí. ¿Y qué pasa con Jane Brighton? En cuanto acabe el curso... Se acabó ella. Tienes razón no estar aquí el año que viene, como tú. Whitney, ¿quieres ir al baile conmigo? Hola, soy Justin. Comprendo que eres la chica más guapa del instituto. Probablemente no debería atreverme a invitarte. Pero un hombre muy sabio me dijo una vez que los verdaderos perdedores en la vida no son aquellos que se esfuerzan y fracasan, sino los que fracasan en el esfuerzo. Así que... ¿Quieres ir conmigo al baile, Whitney? Sí. ¿De verdad? A ver... Si haces tres cosas. De acuerdo. Perder quince kilos, crecer diez centímetros y luego ganar la lotería y darme todo el dinero. ¿Qué era lo primero? Piérdete, tío. El desayuno es la comida más importante del día. He desayunado dos veces. He vomitado. ¿Te encuentras bien? No entiendo lo de las notas. Sobresaliente, aprobado, suspenso. Deficiente. Deficiente es muy fuerte. Deficiente es no ser eficiente. Ya, pero aprobado es algo positivo y no lo parece. Y es más sobresaliente un cero que un diez. Y suspenso parece algo de una peli de suspense. Y notable no es más que una nota más. Piénsalo. El deficiente es la única nota lógica. Estás muy caliente. Lo que quiero decir es que las notas son una estupidez. No tienen sentido. Jane, si no doy una respuesta a una pregunta, ¿pasa algo? Tranquilo. Te la saltas y luego vuelves a ella. Lo harás muy bien. Tienes razón, tienes razón. Puedo hacerlo. Te la saltas y luego vuelves a ella. Denle la vuelta y empiecen. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 No, no. Te estoy diciendo que no tengas miedo de los errores. Si no fuera por los malos momentos, los buenos no parecerían tan buenos. Y en cuanto a mí, me voy a la peluquería. Es una buena idea. Muy bien. Y ahora viene lo mejor de todo. Así es. Por 100 dólares podéis tener los pantalones de JD. ¡Venga, vamos! ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Cómo te atreves a vender mis pantalones por 100 dólares? Tienes razón. Podría venderlos por 200. Dios, cómo odio a este estúpido instituto. Si no puedes cambiar el viento, ajusta tu vela. ¿Qué quiere decir con eso? No puedes cambiar la influencia de los que te rodean. Pero sí tu forma de reaccionar. ¿Quiere decir que debo tomar el control? ¿Qué quiere decir que debo tomar el control? No puedes cambiar el control. No puedes cambiar el control. No puedes cambiar el control.